Yo sin ti ya no sé ni cómo hacer para amar Tal vez cuando tú vuelvas me podrías enseñar Vivo así porque querés que empiece a cambiar Mis amigos re preocupados En todo el medio de esto, Coscu se re enfermó mal Que todavía sigue medio raro Y parecía que le quedaba poco de vida posta al gordo Coscu Pero ahora estamos con unos tratamientos y una banda de cosas para que Para que pueda estar mejor Pero ustedes no saben El primer día con Cici dormimos con el perro abrazado ¿Qué es ella afuera? Se le oye la cámara Igual es en Messi, Messi está bien Ayer no sé qué le dije por Instagram Que me habló por Instagram Yo le respondí y me dijo Cómeme el pene No, te puse cómeme el pene Y te puse joda No me lo pusiste sin el joda No Si vas a decir las cosas en serio completa Si no, no lo digas Maravillosa La paloma queda con todo Y me empujó a mí una masa Y me empujó a mí un... Y me tiró otra Y me tiró otra Y me vuelve a tirar Y me van a cagar a pal Y me enchima No Ay, la concha No mira, no se mira No se mira ahí No se mira No se mira Ey, acá Acá Ay, no a mí No, te estaba hablando Acá A vos te digo Sí, a vos A vos Acá No sé ¿Tienes llave tu pieza? Sí, tiene ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Ey, si tenemos llave Le damos una vuelta de tuerca Y ya se sabe que se está paqueando Y es una situación incómoda Pero es menos incómoda Que entre Porque la típica La típica que Si alguien te ve paqueando Te dirá Ey, no te va a decir No Te va a tirar Me ponían adelante Pues si me ponían adelante Yo la rompí De pechica Ahí bailando Oye, me tocó bailar Con un pelotudo Sí Mira, mira 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 el Pelotudo Que me tocó No hacía nada Mira, mira 144 ¿Qué significa? Ah, que estás en baja calidad No Ay, no entiendo Ay, qué poco sé De informática, amor Es que no es de informática, amor Igual es clave Tener el El culo Depilado El Sorete pasa sin peaje De una Así Si no pasa como por un lugar Que No Es como que tiene que recorrer un bosque Antes de caer al inodoro ¿Me entendés? Decí La concha de tu madre Boba Esponja La concha de tu madre Boba Esponja Perfecto Me gustó tu actitud Lo dijiste como un guerrero Como un tipo que no le teme a nada Si Ese Boba Esponja Siempre se hace el vivo Se hace el pio Porque cuadrado nomás Y porque vive en el fondo de Marte Y ya que nadie le va a decir nada La concha bien de su madre Hijo de p*** El único que me cae bien es Calamardo La concha de tu madre Boba Esponja Ese nunca se pasó de vivo Nada Nada El chabón Ahí tranquilo Con su clarinete No jode a nadie Hay realidad virtual Una confesión Escucho que está la novia de Rodri Ahí me da un poquito de vergüenza Pero me estoy pajeando mucho en la casa La primera semana no me clavé ni una No me clavé Viste Viene que yo siempre quiero contar esto No sé por qué La primera semana no me clavé una Una no me clavé Porque viste Cuando llegás a una nueva casa Y como que te da cosita Acariciarte el solán Ahí ya de una Viste Como bueno Ya llegué No Estaba como muy tranca Me clavé una Ojo Ya acá Me perdieron Eh bueno sí que tengo Nuevo mejor amigo ¿Cuántos mejores amigos tienes? ¿Por qué hablar así? ¿Tenés mejores amigos por todos lados? ¿O sea son todos mejores amigos? Obvio Ah todos son amigos ahora Ahora se les dice así Ahora se les dice así Yo quiero que sean mejores amigos Claro ahora se les llamo mejores amigos No lo puedo creer Ay amor Vos tenés eso Carre No a mí me diagnosticaron bledo Tengo la pija más chica que el dedo Creo ¿Me escuchan? Hola Escuchá Lo único que están tomando algo somos nosotros Como siempre No porque yo me la estoy tomando en polvo No 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 estoy estimando desde esta ¿Pero de qué hiciste? Amigo Asaltó un error y no pudo leer el chat No Pero sos boludo Me dijiste esta Cancela Cancela La corté Amor No amor Por favor Mira Twitter En lo que te voy a mencionar Por el amor de Dios Vete a la mierda, te digo que quiere decir mirar tu internet, vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda, a la mierda. Poné un crouch, digamos. Ok, ok, ok. Esto es directamente un juego de hombre al agua. Me caí. Otra vez hice la misma pelotudiz. Falta que elimine la dosis y estamos, ¿no? A uno, ahora. Olvidate. ¿Te matiéndolo? Yo estoy bien, eh. Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Mirá Facu, nada, Facu la está bien. Fuiste el último, Facu. Mala de... Ni siquiera soy argentino. Bien, lo serás cuando te cases conmigo y mates un inglés en las Islas Malvinas. ¿Qué le he pasado a tu enfermito? Re enfermito. Lo serás cuando en el agua de las Islas Malvinas ahogues a un niño inglés, en frente mío, con la camiseta de Maradona. Bueno, goleado, habla así, no me rompo el dolor. ¡No! Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada. Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedo solo gritando pero a mí. Oh, 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 oh. Si yo te esperaré, nos sentaremos todos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida. Si te vas no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada. Porque la guerra me quitó tu mirada. Queda tu mirada.